Catalina, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Gracias por recibirnos acá en Tuateligre. Un placer. ¿De dónde viene tu amor por los caballos? De chiquita, siempre. Fue como un monotema en los dibujos, pero bueno, igual resurgió más cercano cuando me vine a vivir a San Antonio de Areco. Antes vivía en la ciudad y por ahí tocaba otros temas de la naturaleza, pero no puntualmente el caballo. Y viniéndome a vivir acá fue como un rebrote. Veo que los dibujás y los pintás en un montón de situaciones y de poses y actitudes. ¿Cómo haces para lograr esto? ¿Qué le encontrás al animal para poder llegar tan así? Y bueno, estoy... La verdad que observo mucho, trato de dibujarlos en vivo cuando puedo. Me gusta estudiar la anatomía, observar los movimientos, también el tema de los pelajes me parece súper interesante. Y bueno, siempre buscando como... ir mejorando en el dibujo, ir captando más. ¿Cuál es la técnica que utilizás? Bueno, dibujo bastante con carbonilla y también con acrílico y óleo. Veo que también hacés figuras, ¿no? Que las tenés por ahí recortadas. No sé cómo se llama eso. Sí, esas las voy a presentar ahora en un vivero. Vengo hace tiempo... Acá hay una flor también. Vengo hace tiempo laburando el yaguareté, la fauna nativa, flora, cortado siempre. Y ahora empecé con los caballos y próximamente voy a hacer todo en chapa para que quede en exterior. Bien. Fauna nativa e indígenas también, veo. Sí. Estuve chusméndote tu Instagram, por eso te digo. Ah, sí. Sabé todo. ¿Qué más hice? Sí, estuve enganchándome con el tema de los tehuelches, como nuestro pueblo originario de la Patagonia y aprendiendo mucho y leyendo. Ahí tenés, dentro de lo que es la pintura, el arte plástico, hay un acta, un artículo de investigación también. Sí, me interesa ir leyendo, aprendiendo. Por ahí armo la imagen con varias fotos antiguas. Y bueno, eso es algo que hago aparte. Por ahí lo otro que ves de los caballos son más bien encargos, pero el tema de los tehuelches es algo que hago porque quiero yo. Y eso, como estás diciendo, los tehuelches, vos haces una investigación de cómo se vestían, qué comían, dónde vivían, qué costumbres tenían. Sí. Y a partir de ahí lográs una obra plástica. Claro. Sí, trato, aparte de ser correcta históricamente, no poner cualquier cosa. Hay un tema con los colores porque mis colores no son muy reales, pero bueno. Está bien, pero bueno. Se supone que las pinturas son, se corresponden lo más posible con la realidad de lo que eran, ¿no? Claro. Sí, la montura como era, el toldo también. Sí, está bueno. ¿Te exponés? Sí. Bueno, ahora voy a hacer esta instalación. Bueno, este año mucho no, ¿no? No, este año no se pudo hacer nada. ¿Salvo en Instagram? Sí. Sí, van surgiendo cosas por ahí. Más bien, no sé si exposición formal de cuadros, pero sí moviendo los cortes en instalaciones o lugares, al aire libre, así. Obviamente las obras las vende de cena a la venta. Sí, sí, sí. ¿Y quiénes son tus clientes? De todo. De todo. Sí. Bueno, la cuarentena fue una locura, pude mandar a distintos lugares. Pero bueno, porque existe el amor al caballo y me parece que los que consumieron arte de caballos es por eso, por ese amor que tienen. Es una imagen muy enigmática, muy atrapante un caballo. Y el que le gusta, le gusta de verdad. Me gusta de verdad. Sí. Y por ahí también quieren su retrato con su caballo, sí. Gente que tiene un caballo y se quiere hacer un retrato. ¿Vos lo hacés eso? Sí, sí. A ver, bueno, esta es una yegua de una chica que me pidió, sí. Sí, sí. Suele suceder, sí. ¿Otras cosas no se te da por dibujar o pintar? Bueno, en realidad sí. Ahí ves. Sí, animales. Bueno, pasa que justo, bueno, y allá atrás tenés la selva, aves, claro. Hice diferentes cosas. Justo en este momento el taller está lleno de caballos, pero bueno. ¿Cómo llega tu vida a esto, esta profesión? De chiquita. De chiquita. Sí, empecé a ir a un taller. Típico como pasó a mí que mi mamá me mandó a estudiar dibujos, porque no hacía nada entonces me mandaba a estudiar dibujos. ¿Te pasó eso? No, bueno, ¿sabés que una maestra le dijo a mamá, esta chica tiene que ir a dibujos porque le había dibujado los vasos al caballo cuando era chiquita? Le dijo, le dibujó hasta los vasos al caballo, así que mandala a un taller de dibujos. Y tu mamá te mandó. Y ahí me mandó. Y después del colegio me iba al taller. Ibas al taller. ¿Estudiaste Bellas Artes o no? Sí, sí, sí. ¿En dónde? En el IUNA y la terminé en el UMSA, que es el Museo Social, en Buenos Aires. Vivía allá. O sea que esto te acompañó casi toda tu vida. Sí. Y sin parar, porque nunca paré, nunca. Es que en algún momento dije, no, no pinté más. No. Fui madre y siendo madre igual seguía. Es como algo, una necesidad. ¿Cuándo pintás? ¿En qué momento del día? Todo el día. Todo el día. Cuando no estoy andando a caballo. La pregunta sería ¿cuándo no pintás? Claro. ¿Cuándo no pintás? No, sí, mucho. No, viste, por ahí tenés una hora que te dedicas a esto. Bueno, tengo una... Son mamá, capaz que tenés que atender a tu hijo. Bueno, tengo una hora muy buena que es muy temprano. Ah. A las seis de la mañana antes de que se despierten todos, porque bueno, este año con la cuarentena esas horas son clave. Son como las mejores, las más. Que estoy más concentrada. Y más allá de que los encargos que te hacen, como esta chica que te encarga, la cara de su yegua, ¿cómo decidís tus trabajos? ¿Los pensás? ¿Cómo lo decidís? Eh, sí. O agarrás un lienzo y... Y por ahí tengo como un... ¿Cómo se dice? Un puntapié, un... No sé. Un tema, por ejemplo. Un tema, galope. Empiezo, bueno, trabajo mucho con imágenes, ¿no? Con fotografías, y empiezo a componer. A veces me mando a componer sobre, directamente sobre la tabla o el lienzo. Sí, suelo hacer así, no hago mucho boceto. En realidad me mando. Bueno, ahora tenés la posibilidad, porque me decís en Areco, vivís cerca del campo, en Buenos Aires, ¿cómo hacías para inspirarte? Bueno, tenía otra inspiración. No caballos. No caballos, hacía mucho aves allá. Ah, mirá vos. Sí, y flora, por ahí estaba más con las plantas. Y ahí en un momento que por ahí viajaba a Iguazú, que tenía una amiga, y volvía con mucha inspiración de la selva, pero no hacía caballos cuando estaba en Buenos Aires. Me dedicaba a los pájaros. Eso te llegó cuando viniste a Areco. Sí. ¿Por qué te viniste a ir a Areco? Porque queríamos irnos de la ciudad. Sí, como todos. Sí. Escapar de la ciudad. Hay todo un movimiento, viste que hay todo un movimiento. Y ahora más. Mundial. Y ahora más también. Sí. ¿Y estás arrepentida? No. No. De chocha. Arrepentida no haberlo hecho antes, capaz. Sí, puede ser. ¿Y cómo te recibió Areco? Bien, muy bien. La verdad que sí. ¿Ya lo conocías Areco? ¿Tenías amigos? Sí, habíamos venido un par de veces. Sí, no, re bien. Bien. Y ahora tenés la posibilidad, cuando querés, agarrás tu auto, tu bicicleta, lo que tengas, te vas unas cuadras y ya tenés la posibilidad de ver caballo. Sí, y bueno, pude conseguirme una yegua haciendo un trueque con un cuadro. Ah, mirá bien. Sí. Y empezaste a apuntar. Sí, después la domó, la domamos y bueno, ahora está en logra amiga, así que sí. Bueno, te agradecemos por recibirnos acá, muy lindo lo que hacés y ahora, bueno, vamos a compartir algunas imágenes de tus cuadros. Bueno, gracias por venir. De nada.